Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Periódico Momento? Mi nombre es Daniela Olivares, nos encontramos en las instalaciones del Hotel María Dolores, estoy acompañada de Marisela Guerra, quien es encargada de eventos especiales y pues esta tarde nos va a platicar de un evento muy especial, el Día de los Enamorados. Platícanos qué nos tiene preparado el hotel para este día tan especial. Claro que sí, Dani, bueno, pues los vamos a sorprender con el show de Mar Escalante, Doña Lucha, María de todos los ángeles, bueno, en fin, viene con todos sus personajes, se presenta aquí en el Hotel María Dolores y viene de invitado especial el chino, entonces los estamos invitando para que pasen una velada agradable, divertida, aparte tengo música para bailar, es un show baile. Ok, ¿qué día y a qué hora? Es este sábado 15 de febrero a partir de las 9 de la noche, los invitamos a todos, de verdad que se van a divertir, el show es garantía, no, 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 no van a parar de reír, se van a pasar una noche sensacional, aparte van a poder bailar, van a poder cenar, van a poner tomarse una copita coquetona y lo que quieran, la verdad los esperamos, la venta de boletos ya es aquí en el Hotel María Dolores, a partir de las 10 de la mañana o pueden llamarnos al 822-1882 para hacer su reservación. ¿A quién pueden traer? ¿A su novia, amiga? A quien quieran, el chiste es divertírsela, celebrar el día de San Valentín y pasársela sensacional, de verdad que no pueden pasar, no pueden dejar de venir a ver este show, no pueden dejar de sacar toda esa emoción, toda esa, se tienen que divertir, nos tenemos que reír de todo y este es un pretexto perfecto para divertirnos, así es que los esperamos a todos con quien quieran, aparte es un evento familiar, vénganse todos, la verdad va a estar padrísimo. Bueno, amigas y amigos, de momento ya saben, aquí esta es una súper buena opción para pasar este día de los enamorados y de la amistad y pues aquí estamos. Claro que sí, los esperamos a todos.